Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal, otro episodio de Pokémon Legendas de Arceus Y en el vídeo de hoy vamos a completar lo que viene a ser la encomienda número 22, ¿vale? Que es la tabla de Isla Escupefuego Dice, sigue las pistas de Metis para dar con más tablas Una parece guardar relación con la Isla Escupefuego Donde se halla el altar señorial de la costa Cobalto Del objetivo, adéntrate en el altar Domolava en la costa Cobalto Vale, literalmente lo que tenemos que hacer es venir por aquí Y aquí dentro nos vamos a encontrar con una gruta Y aquí dentro va a estar Hitran Por lo que tengo entendido Tienes como que... No puedes simplemente capturarlo Sino que hay que... No sé Algo tiene, hay que tirarle algo o lo que sea ¿Quién el chat de Abdel ha puesto recuerdos de Vietnam? Pues sí, porque el Pokémon Señor y a lo alfa de aquí Madre mía, lo que me costó Uy, vale Ah, que me atacas Vale ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bola de lodo, bola de lodo, bola de lodo Ah Por favor, me puedes... Me puedes... Ah Pero... Ah Pero... Pero será... Tío, puedes parar Oh Oh Vale Vale, o sea que hay que tirarle bolas de lodo Hasta que se me relaje dos tonitos, ¿no? Vale Tierra viva F Vale Luxray Por favor, necesito que le hagas un Onda Trueno ¿Puedes? Vale Nos lo paraliza Está a nivel 70 O sea, está a un nivel altito Vamos a hacerle un colmillo rayo Sí Un colmillo rayo No creo que le quite mucho Pero bueno Hay que intentar quitarle un poco de vida, ¿vale? Tierra viva Pues ya está, el Luxray Se nos fue Venga, hasta luego Eh... Hay que intentar hacerle daño Pero no demasiado ¿Sabéis lo que os digo? Hay que intentar Bajarle la vida sin matarlo Que eso a veces se nos puede llegar a complicar Eh... ¿De un hidropulso lo matamos? Yo creo que no Ay, 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 ay Yo ya me iba a poner nerviosa Vale, 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 vale No lo hemos matado Literalmente está en rojos Y paralizado Debería de capturarse Literalmente a la primera ¿Sabéis? Literalmente a la primera Se debería de capturar Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos, chicos Por favor Paralizada el Pokémon Congeladlo Dormidlo Lo que queráis Pero hacedle un problema de estado Porque ayuda mucho Quizás obtenió la tabla a cero La tabla de piedra Embuida en la energía del tipo a cero Permite a cierto Pokémon Obtener el tipo a cero Vale A ver qué nos dicen esta gente Uf Creo que hasta ha bajado un poco la temperatura Es cierto que el calor que desprenden Arkhan y Hitran Sumado a la del volcán Hacen que esta isla no sea un lugar precisamente fresco Dime, Erio ¿Hacía falta que yo viniera? Eh, yo diría que sí Como jerarca del Clan Perla Va a ver de primera mano Qué está ocurriendo en los altares señoriales Es una parte importante de su trabajo ¿No cree? ¿Lo dices en serio? No he podido evitar preguntarme Si Nini Se estaba vengando de alguna forma Tras todo lo que ocurrió con Growlithe Oh, no, imposible Aunque ahora que lo dice Sí que mencionó algo de tener mano dura con usted No sabía, Growlithe lo trata con todo el mismo del mundo Pero a mí no me tiene nada de eso Ruby, muchas gracias por habernos prestado tu ayuda de nuevo Espero que no te importe que nos marchemos ya Y no sé, anda, sí Vale Ya hemos completado la encomienda Y ya tendremos que ir a por los demás Dice Según la información que te proporcionó Metis Te quedan por encontrar dos tablas Y eso vamos a hacer Chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo De ser así Puedes dejar un like, un comentario Todo lo que queráis Os podéis suscribir No olvidéis seguirme en Twitter y en Instagram Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más Hasta luego